Hola, bienvenidos una vez más a nuestras lecciones gratuitas de 4. En esta oportunidad ya vamos por la lección número 36 y como es una lección par, lo hacemos con el ukelele barítono. Bien, vamos a entrar en materia porque vamos a ver hoy la escala y tonalidad de re mayor. Aquí lo tenemos. Entonces, bueno, primero, la primera observación es que esta tonalidad tiene dos alteraciones, ¿verdad? Fa sostenido y Do sostenido. Y para repasar por qué tienen esas dos alteraciones, los invito a consultar las lecciones número 20, ¿verdad? Aquí coloco la dirección y la número 22. De todos modos, en el primer comentario fijado, ahí tienen la lista de todas las lecciones que hemos impartido para que puedan revisarlas y, bueno, repasar aquellas que sea de su interés. Bueno, lo primero, entonces, sería ver esta escala de re mayor. Tenemos dos digitaciones. La primera digitación tenemos, la escala comienza aquí en el quinto traste de la cuarta cuerda. Ahora tenemos re quinto traste de la cuarta. Mi, fa, sol, la, si, la, re. Fíjense que aquí, este, atendiendo a lo que son las posiciones de digitación, ¿verdad? Esta escala estaría en cuarta posición, es decir, el dedo uno, que es el dedo índice, se coloca en el cuarto traste de la, en el cuarto traste, pues. Aquí en este caso de la segunda cuerda, ¿no? Pero después se va a mudar para la quinta posición, porque al llegar a la prima, ¿verdad? El dedo uno se va a bajar aquí al quinto traste de la primera cuerda. Entonces, si, do, re. Sí, y después acá, la, ¿verdad? Aquí, el dedo cuatro, ¿verdad? Se debe, debe irse para el séptimo traste de la segunda. La, la, sol, fa, sostenido, mi, re, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, do, si, la, sol, fa, mi, re, ¿ok? Y la segunda digitación, que vamos a decir que es una digitación más natural para el cuatro, ¿verdad? Empieza el re en la segunda cuerda al aire, re, mi, fíjense que suena exactamente igual, re, mi, fa sostenido que es la prima al aire, fa, sol, la, y después se hace un traslado, fa, fa, sol, la, si, do, re, fa, sol, la, si, do, re, fa, sol, la, si, do, re. Y después ese mismo movimiento tiene que ir de regreso, ¿no? Re, do, si, la, sol, fa, mi, fíjense que si nosotros en lugar de utilizar, ¿verdad? Hacer ese traslado para el quinto traste, nos vamos a la tercera cuerda, ¿verdad? Claro, va a sonar más grave, miren, re, mi, fa, sol, la, sol, ¿ok? Va a sonar grave, más grave, ¿verdad? Se va como a la parte más grave, pero es importante hacerlo para, porque ahora cuando veamos los acordes, vemos allí la sonoridad que va a tener, ¿verdad? ¿Ve? Eso es porque la afinación es cambur pintón y no cambur pintín, cambur pintón. Si tuviera la prima aguda, ta, 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 ahí sí, la escala sí ascendería hacia la parte aguda, ¿ok? Bien, de estas escalas entonces se generan los acordes principales de la tonalidad de re mayor, ¿verdad? Entonces tenemos el acorde de re mayor, o tónica. El acorde subdominante o sol mayor, ¿verdad? La nota rojita es la nota inicial, ¿verdad? Sol, si, re. Y la séptima vimos en la lección 34, precisamente vimos lo que eran las triadas y cuatriadas y explicábamos lo que es este número 7, ¿no? Entonces también pendientes allí para practicarlo o repasarlo si lo desean hacer. Entonces, la séptima, la, do, mi, sol, la, do, mi, sol, ¿verdad? Y bueno, esta tonalidad de re mayor es la que está presente en la mayoría de las canciones del repertorio del 4, por su facilidad, su versatilidad. Y vamos a ver cómo funcionan estos acordes. En el siguiente galerón oriental. Lo primero que vamos a practicar va a ser el ritmo, ¿ok? Aquí nos vamos a detener un ratito. Y precisamente ese galerón lleva estos, es lo que se llama ritmo armónico, ¿verdad? Lleva la secuencia, este ritmo lo hacemos con este acorde. Luego este mismo ritmo lo hacemos con este acorde. Y cuando lleguemos a este acorde, hacemos el mismo pero dos veces, ¿ok? Hacemos esta secuencia dos veces con el acorde A7, ¿verdad? Ok, expliquemos un poco esto de acá. Fíjense que es un doble ritmo, ¿verdad? Se puede leer en tres cuartos, es decir, tres negras por compás, ¿verdad? O se puede leer a seis por ocho o seis octavos. Es decir, en ritmo binario, ¿verdad? Serían seis corcheas por compás. Entonces aquí yo decía de tres negras porque acuérdense que dos corcheas hacen una negra. Entonces un, dos, tercer tiempo. Pero ¿qué es lo que pasa? Que en este caso, este ritmo suena más a seis tiempos que a tres tiempos. ¿Por qué? Porque de hecho hay un destacado que esta parte que es el frenado, trancado, muteo, chasquido, se va a hacer hacia arriba, ¿verdad? Vamos a recordar cómo hacer ese frenado hacia arriba. Va a trancar con la mano, con los dedos, ¿no? Mientras que lo que se hace hacia abajo, tranca con el pulgar. Aquí trancan los dedos. Un solo golpe. Como siempre, mi recomendación es que hagan primero la mano derecha, solita, sin acordes acá. Muy lento, primero lento. Es más, si quieren, al principio, sobre todo para quienes no estén muy familiarizados con este efecto que se hace, ¿verdad? Háganlo sin el efecto. En este caso, cuando vayan a subir, suben solamente con el pulgar. Y progresivamente, ¿verdad? Se va haciendo el trancado, ¿ok? ¿Ok? Tranca aquí. Entonces, vamos a hacer una pequeña práctica. Primero con... Ahí tenemos el ritmo armónico del galerón, del galerón oriental. Y vamos a hacerlo, entonces, con esta letra que está aquí. Entonces, fíjense, aquí mucha atención porque parece sencillo, pero el asunto está en que cuando se canta, ¿verdad? Hay partes donde hay que hacer el canto un poco más rápido, un poco más lento, de acuerdo con la parte del ritmo armónico, ¿no? Entonces, por eso es que es importante hacer la práctica anterior que hicimos, ¿verdad? Anteriormente, que aislamos nada más eso, esta parte, y ahora, digamos, hacerlo con la letra. Entonces, allí sí adquiere sentido. Y a pesar de que parece sencillo, también tiene su dificultad, ¿no? Lo voy a hacer lento. Hacemos una introducción. De las peñas manas, el agua, de los pájaros, el viento, y del pecho de la ingrata, y del pecho de la ingrata, el malagradecimiento hay. Y el que ha sido navegante, cuando ve, cuando ve la mar, suspira, ay, y ya tengo por venganza olvidar a quien me olvida, a quien me olvida, a quien me olvida, sí, señor. ¿Y puede repetirse? De las peñas manas, el agua, de los pájaros, el viento, y del pecho de la ingrata, y del pecho de la ingrata, el malagradecimiento hay. El que ha sido navegante, cuando ve, cuando ve la mar, suspira, ay, y ya tengo por venganza olvidar a quien me olvida, a quien me olvida, sí, señor. Un dato, esta pequeña obra maravillosa es un canon. Un canon es una melodía que se va repitiendo sobre ella misma, ¿verdad? Este, con lo cual se puede hacer tipo canon aquí. Cuando entra aquí el pecho de la ingrata, se puede entrar de nuevo con el canon. De las peñas manas, de las peñas manas, y cada vez, pues, cada voz que se va susper poniendo, entra en el pecho de la ingrata. Ahí empieza, ¿no? Y se hace allí, pues, la secuencia canónica, pues, y queda bien, bien bonito, ¿no? Desde el punto de vista coral, queda, queda muy bien, ¿ok? Bueno, esto es, entonces, lo que tenemos con nuestra lección número 36. Ya saben, allí en los comentarios, les dejo en el primer comentario, les dejo toda la lista de todos los videos que hemos visto hasta ahora, incluyendo el famoso video de cómo convertir un ukelele varítono en cuatro venezolanos. Fíjense que hemos hecho nuestra lección hoy con este instrumento sin ningún problema, como si fuera el cuatro. Bueno, nos vemos, entonces, en la próxima lección y gracias por estar aquí. Hasta luego.